Muy buenas a todos, Terraria en sí, bienvenidos de vuelta a un nuevo video Ya estamos en Terraria 200% con la clase de magia Está prohibido utilizar todo lo que no sea de magia y nada, continuamos Les recuerdo, 400 likes y mañana nuevo episodio Y nada, en el capítulo anterior vencimos al destructor bastante simple Pudieron haberlo visto perfectamente Dentro de las posibilidades cabele mencionar que probablemente no lo hayan visto Pero si es el caso, vieron como derrotamos a este boss Supuestamente con una agilidad bastante drástica Y en esta ocasión nos enfrentaremos a el ojo mecánico Bueno, a los Twins tal cual, ¿ok? Para conseguir Soul of Sin, almas de visión Veremos Y nada, compañeros, el hecho es ese, ¿ok? Estoy grabando tras haber grabado el capítulo anterior Así que no sé si han llegado a la meta No sé qué han comentado Así que nada, vamos a continuar He estado viendo y el tema del tabernero Me vendo una armadura que es técnicamente peor Entre comillas, que la que tengo Tiene más defensa Y... Pero los bonus tienen un poco menos O sea, faltaría ver el set bonus Pero, 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 pero No tengo para comprarlo Porque no he hecho el evento de la Old One Army Y... No lo puedo hacer ahorita Porque lo intenté Pero no, no me lo puedo ¿Ok? No puedo No peta, no peta, no peta, no peta Y bueno, los Twins El problema es estigmatizador, ¿ok? Dentro de la categoría Twins El estigmatizador es el problema Pero bueno, tengo buena movilidad No me falla en ese tema Tengo pociones Tengo... Pues vamos bien, ¿ok? No vamos mal, en resumen Ay Pau Qué pena que no tiene tanto knockback Si esto tuviera mucho knockback Fuera muy gracioso Mira el slime Cómo se desgaja el perraco Para pegarme Se fija Me salta... Vamos En vez de saltar pausadamente Salta como un perraco No, no Y bueno, vamos a correr por aquí Vamos a regenerar maná Si es el caso Flor de mará Es que este Lo que hace es recolectar estas de más lejos ¿Ok? Las estrellas Miren, huevo Y cuando me pegan Regenero una cierta cantidad de maná ¿Ok? O sea, me nada de golpe En proporción al daño que recibo Es la proporción de maná que me da Y bueno, viene bastante good Y este lo que hace es solamente Bajar la... El uso de maná en 8% Correcto No me acuerdo que hacía eso Y... Tomamos pociones automáticamente de maná Nos pone un debuffo de... O sea, que era 2% menos de daño Pero bueno, funciona, ¿ok? Entonces... No sé muy bien qué hacer No lo sé También he buscado otro tipo de armas Pero no creo que sean especialmente muy buenas Vamos a poner este por aquí Y este por acá Y vamos a poner contra el ojo mecánico solamente ¿Ok? Only Mechanical Ey A ver qué tal 7-20 Tomamos pociones Y... Venga Vení por este lado Ah, no, viene por este lado Y bueno, como repito De principio a fin El problema es automatizador Este verde, básicamente Vamos a tirar con este No sé hasta qué punto es mejor este Pero bueno Es que este es muy rápido Este otro tira 3 Y otra cosa que tiene es que es muy rápido ¿Ok? O sea No es rápido en el disparo como podemos ver Sino que Es básicamente una pistola Pues acierta siempre Y el otro pues El Sky Fracture dispara Y los proyectiles tienen que llegar Y... Se desviar muy fácil Venga Atácala ya Ahí está O puede tirar con el tomo de hechispas También Que no hace tan poco daño O sea Y bueno Con las armas de visión Podemos hacernos armas mágicas La barita multicolor Por ejemplo El Rainbow Rot O el Arpa Tal cual Pero no El Arpa no lo veo muy Bueno Era otra La barita no lo veo muy buena Recuerdo haberlo usado Por primera vez En la serie con Peter En el Overhold Y no era tan No es especialmente bueno ¿Ok? A ver la pistola Y dirán Terra Este es el problema No, el problema es cuando se transforma Este es el problema Vamos a cubrirlo Así que centrémonos a matar al compañero este Y después lo que sea Y bueno El Arpa lo que tiene A diferencia es que atraviesa ¿Ok? Me encanta Cómo 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 entre los dos Se cubren Estoy pegando No estoy seguro Tener cuidado Cuando se para Ahí está Cuando hace eso especialmente Cuando se para Y tira el fuego Porque Un gran problema No es que te queme El daño que te genera En el fuego No es problema El problema es que Cuando te estás quemando No puedes regenerar Entonces no solamente Te quita vidas Sino que aparte No te deja regenerar Ese es el problema Que eso lo digo Por si acaso No sabían El impacto No tiene problema El problema es que te queme Me deja tirar el fuego Me quita el TP El dash Joder Siempre cuando Este se pone Se queda quieto El otro se lo cubre Están confabulados Los perracos Vete Como me reviento Ah se murió GG compañero Vamos a poner esta aquí ¿Por qué? Porque este se queda Siempre en la misma posición Entonces si puedo Porro echar eso Esto regenerame Porque si no Estamos jodidos Vamos a movernos Si no nos pegan No nos hace daño Aquí tenemos un problema Tengo que regenerarme En cuanto pueda En cuanto En cuanto O matarlo Una de dos No, 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 no 11 segundos GG Ay, es increíble Esta tontería Compañero Mató al final El perraco Y no tengo No tengo Estatuas de vida Pues nada Otra vez Tal cual Tal cual Todos los que batallamos Yokis Porque no Se vio de nada Puras Compañero Baja Joder Lo primero que fue El final ¿Por qué no me matan la mitad? Cuando maté a uno Que me maten Todo el tiempo perdido Me molesta WTF ¿Y toda esta cantidad de pájaros? ¿Por qué? Venga Otra vez Lo mismo Joder Ahora me está pegando A ver Te acercaste demasiado ¿No, compañero? Ok Nuevamente El problema es el espomatizador Ahí Comata primero El verde Y luego El revés De Mario No Primero a Luigi Y luego a Mario ¿Eh? Like Si entiendo La referencia A ver ¿Para dónde vas? Voy a aplatirar Su tacleo Ya Pásalo Bien El problema fue Cuando me quedé parado Un sub normal Creyendo que Sería buena opción No Ok Veamos No alcanzo Ahí lo alcanzo No me pego a ninguno Porque estoy tonto Ahí está La poción saca Y corro a la plataforma Toma, 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 toma Así se pego ¿Eh? Joder Venzo nueve segundos De lo que me estoy perdiendo vida Y no estoy ganando vida Es el problema Por esas razones Primero matar a esto Que están los dos transformados Está jodido Bien Lo que podría hacer Es alejarme hasta aquí Ah Y ahí viene ¿No me? No me va a desaparecer Estamos muy cerca Con cuidadito Venga Ok Cuidado Venga Hacemos esto Una para arriba Nosotros vamos muy lejos Y ya está Venga Vamos más rápido Corriendo Nosotros que ir volando Corre Fuego Ah No compañero No me toques Por favor Venga Me quema Joder No sé si lo estoy haciendo mal O está demasiado bien calculado esto Bueno me quemó What the fuck O se me ha acabado el fombo No estoy muy lejos Jopi Ok Vamos Luigi Muere Lo que quiero hacer es aprovechar Cuando él taclea Vamos a alejarnos Cuando él va al lado contrario Venga Juegitos Juegitos verdes No Muy lejos Bien Aprovechamos perfectísimamente Bien Muerto uno Ahora Déjate tonterías Pon esto Y juega bien Se parece Este es un ojo de cazulo Básicamente Con más vida Y más daño Obviamente ¿Vas a querer jugar A los rayos láser? Vamos a jugar a los rayos láser Como el T Pero con rayos láser ¿Qué te parece? Venga Venga Tú y yo Venga Apúrate Apúrate Me tengo que apurar Porque si no Se me acaba la noche Ahí va Opción En tu objeto Ahora sí con este Porque si no No voy a pegarle nunca Si se hace a las 4 y media Y se va Si se hace a las 4 y media De la mañana Se va Venga el reloj Venga Venga Mabú Es fácil Tu segunda forma Es bastante predecible Fue la vez Tiene que me pegar ¿No? 4.000 De vida Ahora me quise esquivar Pero no 800 Venga Venga Se me acaba el maná Porque tiene que pegar El último golpe No Me cago en todo O sea En todo En todo En todo como conjunto ¡Se fue el mamón! ¡Mamón! ¡Te fuiste mamón! ¡Mamón! Se fue Ok Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Ok, compañeros. He derrotado a los Twins. Twins, 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 Twins... Twins, 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 Twins. Y bueno, vamos a poner nuestro Trofeo. Nos salió el de Retinazor. A ver, hay que conseguir el despatizador, pero después, ahorita no, meh, meh, mataron varias veces, tú y luego se fueron los mamones, o sea, no, mi estrella, bueno, vamos a poner esto aquí, por qué no, aquí, que bonita, y nada, después matamos a estos, ok, porque, que pereza, y bueno, tengo una tres Urbang, o K, o K, tenemos más Halloween, y se hizo de día, perfecto, Mechanical Well, por cierto, mientras estaba esperando, encontré mis lentes, porque no nos encontrará cuando nos ocupe, no lo sé, pero bueno, tengo para hacer más, lo bueno, vamos a hacernos este, y este otro, bueno, con 15 hacemos uno, y con otros 15 hacemos el otro, la varita multicolor, 112 de daño, y el Magic Harp, 20 cristales, ahí tenemos un problema, 10 cristales, no sé si tengo tantos cristales, ok, ese es el problema, ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lo bueno es que son cristales, no tiene ciencia, pero por tema de querer, me voy a hacer el arpa, ok, el arpa es la que quiero, la varita multicolor, recuerdo que la probé y no es la cosa más épica, Está bien, pero hay que spamear, o sea, se pum pum, o sea, no, no ahí tengo nada para spamear, pero básicamente, háganse la idea, ok, o sea, no, no es que sea la cosa más épica, También me acabé las pociones de absorción de daño, así que tendría que ir a pescar, joder, pero bueno, vamos a hacernos el arpa como tal, ok, el arpa se hace con esto, 20 cristales, 8 almas de oscuridad, y bueno, de noche, y 15 de estos, ¿Cuántos cristales y almas de oscuridad tengo? Eran 8 de estas, 20 cristales, acá vamos por 13 cristales, Estres cristales, estoy tonto, madre, ¿por qué? Me hiciste ese imbécil, ¿te dará culpa de nuestras madres que seamos tontos? ¿O será nuestra propia estupidez, sabes que florece, muy bien, que florece naturalmente, ah, muy bien, me encanta, esto parece como muy lógico, muy improbable, ¿no? El hecho de que de repente salte un enemigo, y venga atrás de ti, y luego me pega el gusano cuando salto, o sea, es como, como demasiada casualidad, ¿Estoy grabando? Correcto, estoy grabando, ok, vamos a irnos por aquí, por abajo, no estoy, y bueno, ya habiendo matado a un enemigo del hard mode, o en un boss, mejor dicho, aparecerán nuestros compañeros, Ah, ya está, ok, sabía que hay una zona y dije, what the fuck, ¿qué le pasa el mapa? Aparecen los demonios, los red devil, los monstruos de lava, y son bastante peligrosos, ok. Tan, tan, huele a comida, ¿por qué? No tengo hambre, si alguien lo piensa decir, ¿no? What, a ver, ah, ok, tengo, eh, les dije, miran como van dos ahí, bastante easy piece conseguir que sales, ok, no tiene ciencia. Ok, cuidad del hollow, somos 20, pero si encuentro más, ah, mira la muñeca, what the fuck. No mueres, murciedos de lava tienen más vida que el demonio, ¿sabes? Lo que mejor dicho, que tienen más vida que el demonio que acaba de matar. Venga, me encanta porque la piedra del hollow no parece piedra, cuando la picas, el ítem. Pero... Te damos 19, uno más si me largo, ya está. No, 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 no te vas. Toma. Vienes aquí a molestar al rey del mundo y vienes a... A ver, me voy, jaja. Pues nada, con todo esto creamos el arpa. Magic adepted. Qué curioso que adepted sea menos coste de mana. Si tiene knockback, no corre. Ah, no, no, knockback. Queremos un rico demonic. Místico, oh, mira, místico también puede haber venido bien. Morderous. Gasta dos de mana. 53. ¿Qué tal tenía más daño? Ah, tenía el de este. La bola de cristal. Pau. Y bueno, con 53 daño, no sé por qué cambiarlo exactamente. Viene muy bien para todo, pero esta en singular dispara de esta manera. ¿Vemos? Sabe bastante rápida y atraviesa hasta donde alcanza. Lo cual es bastante épico para el destructor, no. Para el... ¿Cómo se llama? Esqueletron. No, un pájaro de oro. Ya tengo uno. Muere. Me falta la rana de oro. La rana de oro y terminé la colección de oro. Y nada más, compañeros. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado y que nos hayamos divertido un poquito, por lo menos. Que mi intención es esa. Yo jugando, ustedes, pues lo ven y en joy. Y nada más. Recuerda dejar un like para alcanzar la meta de 400. Y veremos un nuevo episodio mañana. Y un comentario con algo respectivo al video. Así que nada. Nos vemos. Hasta la siguiente. Adiós. Adiós.